una nueva entrega de carteles con errores mira este en un cartelito tan chiquito cuatro errores cebolla kilogramos 8 va con c con b larga con el y kilogramos kg y éste escribió en la pared si no es ahora cuando vino uno y lo corrigió le puso el signo de pregunta si no va separado coma es ahora cuando con minúscula y con acento muy bien es el maestro anónimo y este puso te hacemos tu currículum y redactamos cartas y documento y te ayudamos a hacer tu correo en vez de hacer hacer no voy en pedo ahí y este que dice solcito no solicito con ese empleada con h y viada a este se les invita mb larga hoy día 12 a la a con h la inauguración del bar pop de 19 barra libre hasta las 22 desastre no 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 voy no voy si te gustó suscríbete dame like y toca la campanita así estás atento hasta la próxima